Una relación separada de Dios, te digo en esta noche que de nada te va a servir porque una relación separada con el que te da vida es algo que traduce a muerte pero cuando tú tienes una relación íntima con el Dios de la vida, Él te da vida y vida en abundancia y ese Dios está en esta noche, en este lugar, nada te puede separar del amor de Dios que nada te separe, viene algo tremendo para este lugar, declaralo, viene algo tremendo para este lugar viene algo tremendo para mi familia, para mi casa, oh yo no sé cómo Dios lo va a hacer pero lo algo que se viene sobre tu vida es sobrenatural, no se compara al oro, no se compara a la plata es algo precioso lo que Dios te va a entregar así que en esta noche que nada te separe dígale fuera todo problema, toda circunstancia el amor de Dios todo lo puede, todo lo soporta el que no puede soportar, el que no lo puede no ha conocido el amor de Dios, tú puedes porque tú has conocido el amor de Dios y Él en esta noche está aquí, Él está aquí Él es el primero en este lugar, aleluya aleluya, Él está aquí, tu papá está aquí en esta noche mi padre, tu padre está aquí, aleluya Él está aquí en esta noche, así que que nada te pueda desalentar amén, que nada te desanime ni te desaliente ten una relación de padre e hijo y vas a ver que hermoso que es poder estar con Él que hermoso es que cuando tú estés triste, Él te pueda acariciar y te pueda consolar Él puede hacer lo que nadie puede hacer, Él es tan poderoso Él es tan maravilloso, tan maravilloso que vive aquí dentro de ti, dentro de mí apláudalo a ese Dios de gloria apláudalo a ese Dios infinito ese Dios que todo lo puede ese Dios que es su principado, no tiene fin ese Dios que nada en esta tierra lo puede doblegar que delante de Él se sujeta los vientos, los mares la tempestad, aleluya Él es el Dios de toda gloria y Él está aquí diga gloria a Dios diga gloria a Dios diga gloria a Dios ay, cuando tú glorificas algo de Dios se desprende dentro de ti aleluya